un saludo ¿Quién está bien? ¿O sea, levantando baile? ¿cual que un saludo no? ¿ wae? ¡Gualabaaa!! ¡Gualabaaa!! ¿Habba é? ¿Vaí bien? ¿Fuanda? ¡Gualabaaa! ¡Fuanda... ¡Fuanda! ¿Bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya medidas perdidas! ¡Suscríbete! ¡La Double de Año! ¡ vä, que wieloma! okay, todo el día caberá y lo sabemos para grande modules. militando ¿Qué es eso? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿Cómo te darás? ¡No hay nada! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 1, 3, 1. 1, 3, 1. 1, 3, 1. 1, 3, 1. 1, 3, 1. ¿Cómo haces que el bello? ¿Cómo haces que el bello? No, 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 no. No, 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 no. 2, 3, 1. 2, 3. 2, 3. ¿Maldonado? No, 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 no. No, no. 3, 2, 1. 3, 2, 1. No, no, no. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 2. 2, 3, 1. 2, 3, 2. 5, 3, 2, 1. 5, 2, 1. . . 5, 2, 1. . . mi amigo se vio a pepombia no? y luego vio no? y yo voy a decirle no? no, no voy a decirle no? no, no voy a decirle ¡oh my god! ¡Dú, tri, va! ¡Dú, tri, va! ¡Mira! ¡Dú, tri, va! ¡Dú, tri, va! ¡Mi amigo! ¡Mira, este manito! ¡Yame, Madre, tri, tú, va! ¡Viva, mamita! 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 7 8 9 10 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 12 13 14 15 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 16 16 16 17 16 17 16 17 17 18 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 7, 8, 8 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡C ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vive vi! ¡Vive vi! ¡Vive! 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 ¡No te a dirente! ¡Vive! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!